Cuando viene el tiempo de los reyes y David es el rey, él propone traer el arca a su ciudad Y lleva los sacerdotes y lleva los músicos y suenan las trompetas y los instrumentos de alabanza Y todos comienzan a alabar a Dios con alegría y había danzas y había instrumentos y había cantores Y había alegría en toda la nación llevando el arca de Dios a la ciudad de Jerusalén Mos capítulo 9 si tienes tu Biblia ahí y si no vamos a poner el texto en pantalla Y verso 11 dice En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David Cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones Dice Jehová que hace esto Y aquí vienen días dice Jehová en que el que hara alcanzará al cegador y el pisador de las uvas al que lleva la simiente Y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán amén y amén Aleluya Y la promesa comienza con la restauración del tabernáculo caído de David Será redificado como en los tiempos pasados ¿Qué es el tabernáculo caído de David? Déjenme les cuento de forma breve su historia Cuando Israel sale de Egipto y está en el desierto El Señor manda a Moisés hacer un tabernáculo Y se lo muestra como lo vio él en visión Y unge personas y les da el Espíritu de Dios para construir ese tabernáculo Y cuando se construye la gloria de Dios viene al tabernáculo Y ese tabernáculo fue llevado en el desierto por 40 años Cuando Israel llega a la tierra prometida Y pasa en el Jordán El tabernáculo está ahí donde ellos están en Gilgal Y comienza la conquista de la tierra Después el tabernáculo es puesto en Shilo No conozco ahora mismo, no recuerdo bien la geografía de Israel Pero de pronto el embajador me lo pudiera confirmar Pero Shilo está en el centro del país Por lo menos yo estuve ahí Exactamente en el lugar donde pusieron el arca El arca donde la gloria de Dios descendía Eso es glorioso Pero ahora él está en mi corazón y está en el tuyo Y desde Shilo Uno puede ver las montañas y ver la nación Era el lugar para que vinieran de todas las tribus de Israel Era adorar a Dios por 369 años Hasta el tiempo en que los filisteos En la guerra contra Israel que se había apartado de Dios Perdieron el arca y la llevaron a la tierra de los filisteos Pero los dioses filisteos Las imágenes se postraron delante del arca Y el Señor envió juicio y ellos lo llevaban de ciudad en ciudad Y había mortandad y plaga Por siete meses estuvo el arca en la tierra de los filisteos Y ellos tuvieron que devolverla Y la recibieron los de Betsemes Y allí murieron 50 mil porque miraron dentro del arca En fin el arca terminó en Gabaón El tabernáculo en Gabaón El arca en casa de Abinadad Esa es la historia Cuando viene el tiempo de los reyes Y David es el rey Él propone traer el arca a su ciudad Y lleva los sacerdotes Y lleva los músicos Y suenan las trompetas Y los instrumentos de alabanza Y todos comienzan a alabar a Dios con alegría Y había danzas Y había instrumentos Y había cantores Y había alegría en toda la nación Llevando el arca de Dios A la ciudad de Jerusalén Eso fue una tremenda fiesta en el Señor Así que habían dos tabernáculos Un tabernáculo en Gabaón Y otro en Jerusalén Una tienda provisional hecha por David Antes de construir el templo En Gabaón se hacían los sacrificios Se ofrecían los corderos Se adoraba con el incienso En Gabaón había rituales Pero en Jerusalén había una fiesta De alabanza al Señor Aleluya En Gabaón había sacrificios En Gabaón había sacrificios En Jerusalén había alegría y alabanza Y la promesa de Dios a través de Amos es Restauraré el tabernáculo caído de David Como era en el pasado Aleluya Cuando comencé Cuando di mi vida a Jesús La gente tenía miedo de adorar Sentían que era aplaudir Era como, como irrespeto Pero no conocían la Escritura Es parte de nuestra alabanza David danzaba llevando el arca Su mujer lo menospreciaba El Rey de Israel brincando y danzando Y Dios deserró el vientre Y no pudo tener hijos No pudo tener el privilegio De que desde ella viniera El Mesías del linaje de David Porque menospreció la alabanza Me preguntan ¿Dónde entonces nosotros alabamos? Bien la Escritura dice Alabad a Dios en su santuario Alabad en la magnificencia De su firmamento En el Salmo 149 dice Cantada Jehovacántico nuevo Su alabanza sea En la congregación de los santos Es aquí donde alabamos También dice Cantad sobre vuestras camas Aún en nuestras casas alabamos El apóstol Pablo dice No se embriagueis con vino En lo cual hay disolución Antes bien sed llenos del Espíritu Santo Hablando entre vosotros con salmos Con himnos y cánticos espirituales Cantando y alabando a Dios En nuestros corazones Aleluya ¿Por qué lo alabas? Lo alabas porque Él es bueno Lo alabas por su misericordia Lo alabas por sus proezas Lo alabas porque Él oyó tus oraciones Lo alabas por la muchedumbre De su grandeza Lo alabas por sus justos juicios Dirá quienes alaban a Dios Sus siervos alaban a Dios Las naciones alaban a Dios Todo lo que respira Alabe a Jehová Aleluya Avivamiento Dios nos está llamando A levantar el tabernáculo caído de David Dios quiere un tabernáculo De avivamiento Habrá liberación Él nos rodeará con cánticos de liberación Él te dará victoria Sobre tus enemigos en la alabanza Habrá salvación Cuando Pablo estaba en la cárcel Él alababa a Dios Y vino un terremoto Y el carcelero y su familia Se convirtieron Aleluya Y viene la promesa del profeta Jeremías Jehová redimió a Jacob Lo redimió del mano Del que era más fuerte que él Y vendrán con gritos de gozo Yo lo he visto En lo alto de Sion Correrán al bien de Jehová Al pan Al vino Al aceite Al ganado De las ovejas Y las vacas Su alma será como huerto de riego Nunca más tendrán dolor Entonces la Virgen Se alegrará en la danza Y los jóvenes Y los viejos Juntamente Cambiaré su lloro Y los consolaré Y los alegraré De su dolor Aleluya 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 Si me preguntas ¿Cuál es este tiempo? Es el tiempo De la alabanza Y la adoración De restaurar El tabernáculo Caído De David Vamos a ir conmigo Es tiempo De alabarlo Es tiempo De avivamiento Es tiempo De restaurar La adoración En la casa Suscríbete a nuestro canal Y si te gustó este mensaje Compártelo Y cede bendición Para otros No olvides también Darle like Y comentar Este video Para que juntos Podamos seguir llevando El precioso mensaje De la cruz A las naciones Y si te gustó este mensaje Y si te gustó este mensaje ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias.